¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! ¡Muy bien chicos! Yo sé que se encuentra todos muy bien, con muchas ganas de aprender y de seguir trabajando. Yo sé que sí. Pero antes de continuar, vamos a dar gracias a nuestro Creador, como debemos de hacerlo todos los días. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Amén! Gracias Señor Jesús, te damos por este nuevo día en que venimos a nuestras clasecitas. Te pedimos Jesús, que protejas a mamá, a papá, a mis hermanitos y a mis amiguitos. También te pedimos por todos los enfermitos para que se cure pronto. Gracias Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Amén! Bienvenidos chicos a su clase de matemática. El día de hoy vamos a reforzar lo que ya habíamos aprendido. ¿Y qué vamos a reforzar el día de hoy? Vamos a reforzar los colores y las formas geométricas. Ahora vamos a empezar con los colores primarios. ¿Cuáles serán los colores primarios? ¿Ya lo saben ustedes? ¡Claro que sí! Pero vamos a recordar. Tenemos el color rojo, amarillo y el color azul. Ahí están los tres colores primarios. Y si vamos a ver acá nuestra laminita, también la encontramos. Amarillo, azul y rojo. Ya tenemos los tres colores primarios. Ahora vamos a recordar los colores secundarios. ¿Y cuáles son los colores secundarios? Verde, morado y anaranjado. ¿Te lo recuerdan ustedes cómo se tenía el color verde? ¿Lo recuerdan? Sí, ¿no? Para obtener el color verde, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mezclar dos colores primarios. El color azul y el color amarillo. Y vamos a mezclar. A ver, empezamos a mezclar. Ahí está, mezclamos, mezclamos. Con mucho cuidado. Ahí está. Y aquí está. ¿Qué color hemos formado? De la mezcla del color amarillo y azul, hemos formado el color verde, green. Verde, green. Muy bien, chicos. Ya hemos obtenido el color verde. Ahora, ¿qué colores tenemos que mezclar para que salga el color morado? A ver, a ver, a ver, ¿recuerdan ustedes qué colores primarios tenemos que mezclar? El color azul y el color rojo. Vamos a mezclarlo. Vamos a mezclarlo. A ver, tenemos acá el color azul. Ya tenemos azul y el color rojo. A ver, a ver, a ver, a ver, un momentito. Se nos ha quedado por ahí. Ahí está. El color rojo. El color rojo. El color morado. Muy bien, chicos. Y ahora, ¿qué colores tendremos que combinar para obtener el color anaranjado? ¿Quién me dice? A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Muy bien. ¿Qué colores tenemos que mezclar? El color rojo y el color amarillo. Lo vamos a mezclar. A ver, miren, chicos. Estamos combinando rojo y amarillo. Ahí está. Y acabamos de obtener el color anaranjado. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a recordar los colores primarios, amarillo, azul y rojo. Y los colores secundarios, verde, morado y anaranjado. Muy bien. Ahora vamos a recordar las formas. ¿Qué formas geométricas habíamos trabajado? A ver, vamos a fijarnos por ahí. Tenemos el cuadrado. ¿Cuántos laditos tenía el cuadrado? Cuatro lados iguales. Sí. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Ahora, ¿qué figura es? ¿Qué figura es? Es el círculo. ¿Y el círculo tendrá lados? No, no es cierto. El círculo es redondito. No tiene lados. Muy bien. Aquí tenemos la otra figura. Es un triángulo. Y el triángulo, ¿recuerdan ustedes cuántos laditos tenía? ¿Cuántos? Tres, ¿no? Muy bien. Lo vamos a contar. Uno, dos, tres. Tres lados tiene el triángulo. Aquí vemos la siguiente figura. Es un rectángulo. Muy bien. ¿Y el rectángulo cuántos lados tendrá? Tiene cuatro lados, pero dos lados largos y dos lados cortos. Sí. Lo vamos a contar. Uno, dos, tres y cuatro lados. Muy bien. Y nos sigue la otra figurita, que es el rombo. Muy bien. ¿Y el rombito de qué color está? De color moradito. ¿Y cuántos laditos tendrá el rombo? También tienes cuatro lados. A ver. Uno, dos, tres y cuatro. Y por último, tenemos al óvalo. ¿El ovalito tendrá lados? No. El ovalito tiene la forma también como un huevito, ¿no? Muy bien, chicos. Ahora yo tengo aquí algunas figuritas. Y la vamos a ubicar a donde le corresponde. Si será el cuadrado, el triángulo, el rombo, el óvalo. No sé. Ustedes me van a ayudar. A ver. Miren. Vamos a ver aquí. ¿Qué tenemos? Una galletita. Muy bien. ¿Y esta galletita qué forma tendrá? ¿Quién me dice? A ver, a ver, a ver. Pensando, pensando. Tiene forma de cuadrado. Muy bien. Entonces la ubicaremos ahí. A ver ahora, ¿qué figurita tengo acá? Tengo una acá. A ver, miren. ¿Qué fruta es? Una rica naranja. ¿Y qué forma tiene la naranja? ¿Quién me dice? Muy bien. Tiene forma de círculo. Pero entonces la vamos a ubicar aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí les tengo otra figurita. ¿Ustedes saben qué fruta es? Sí, ¿no es cierto? Es una rica sandía. ¿Y la sandía qué forma tendrá? Forma de óvalo. Muy bien. Y vamos a ubicar dónde está el óvalo. Aquí está. Lo encontré. Y lo vamos a ubicar ahí. A ver, ahora tengo otra figurita. Miren, chicos. ¿Qué será? Unas montañas. ¿Y estas montañitas qué forma tienen? La forma de triángulo. Muy bien. ¿Y dónde pondremos a la montañita? Aquí. Porque tiene forma de triángulo. Muy bien. Y por aquí les tengo otra figurita. Mira, es una linda cometa. A todos les encanta, ¿no? La cometa. Muy bien. Ahora esta cometita tiene forma de rombo o de rectángulo. ¿Qué me dicen ustedes? A ver. ¿Qué me dicen? Muy bien. Tiene la forma de un rombo. Y lo vamos a ubicar aquí. Vamos a arrimar un poquito para aquí. Aquí lo ubicamos al rombo. Ahí está. Lo tenemos al rombo. Y por último, ¿qué nos quedó? El rectángulo. Y ven, miren lo que yo les he traído acá. Tenemos un televisor. Y este televisor tiene forma de rectángulo. Y lo vamos a hacer muy bien, chicos. Ahora van a trabajar ustedes en casita. Le van a pedir la ayuda a papito o a mamita. ¿Qué van a hacer? En una hojita, ¿bom? Van a dibujar ustedes todas las figuras geométricas. El círculo, el cuadrado, rectángulo, rombo, óvalo. Todas las figuras geométricas. Después de haber dibujado, ¿qué van a hacer? Lo van a pintar con los colores primarios y los colores secundarios. Con la mezcla que se ha hecho con temperitas. Van a pintar de color amarillo, azul y rojo. Verde, morado y anaranjado. ¿Tenemos cuántas formas geométricas? Seis. Y también tenemos seis colores. Y lo van a pintar con su temperita. Bien bonito. Sin salirnos de la línea. Muy bien, chicos. Esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Espero que les haya encantado. Yo sé que sí. Ha estado muy fácil, ¿no? Porque solamente hemos recordado. Muy bien, chicos. Ahora cuídense mucho. Pórtense bien. Obedezcan a sus papitos. Y mañana nos veremos en otra nueva clase. Bye, bye.